Es una era de la hiperconectividad y con esta idea no nada más es estamos hiperconectados a nuestras propias comunidades y sociedades a las cuales participamos virtualmente, lo subrayaba el doctor Canclini, como estamos cada vez más involucrados con procesos de largo alcance internacional y también de múltiples identidades, identidades sexuales, identidades racionales, porque además también estamos por lo menos viviendo una etapa de asepsia, no nos gusta sentir dolor, no nos gusta y queremos pasarlo rápido, tampoco nos gusta ser políticamente incorrectos, entonces cuidamos cómo decimos las cosas, hacia qué públicos estamos atendiéndolo y hay una fuerte intención de ser incluyentes. Volver a sentar la ética en la mesa cuando se trata de economía de la cultura y que los emprendedores y los empresarios culturales del país no exploten para beneficio propio y único aquello que pertenece a las comunidades originarias y a nuestros ancestros, sino que aprendan a trabajar, digamos, de una manera colectiva, participativa y si van a producir tanto dinero como alguna de las empresas que están todos los aeropuertos produce, que no beneficie solo a 10 mujeres en Oaxaca. Hace 30 años que debíamos pasar de lo nacional popular a lo internacional popular. Hay un descentramiento de las culturas entendidas como nacionalmente autocontenidas a otro tipo de problemáticas que algunos antropólogos, a muchos creo, nos hacen pensar hoy que el objeto de estudio de la antropología e incluso de las políticas culturales no es la cultura, sino la interculturalidad.